Estamos acompañando, y si nos ofrece cargos, en política, el que dice que nos quiere ocupar cargos, miente. La función de política es ya los cargos, de poder. Pero el UNAC está solicitando ese espacio en el Banco Central. No, no, nosotros no hemos solicitado nada. Si Federico Franco nos ofrece, vamos a acompañarle, pero nosotros no le hemos pedido nada. Sin embargo, sin embargo, autoridades del Banco Central justamente denuncian esa presión política que existe en estos momentos. El Banco Central, la autoridad del Banco Central, lo que se tiene que preocupar de denunciar es todo el dinero del Estado que se deposita en los bancos privados, y que al Estado le paga un ínfimo interés, y a los usuarios que somos nosotros mismos, que somos dueños del dinero del Estado, nos cobran interés del 28% anual. Y que cuando este Congreso sacó en la ley de presupuestos que el dinero del Estado no se tenía que depositar más en los bancos privados, solo en el Banco Central, ¿quién es el Congreso de los que presentaron la inconstitucionalidad? Estos miembros del directorio del Banco Central. Que no son capaces, por lo dicho, de cuidar la plata del Estado, por eso quiere que esté en bancos privados. ¿Existe valencia? Miles de valencias. Miles de valencias. Lo que ocurrió en el BBJ, no hubiese ocurrido si hubiese habido un buen control. Y eso no lo digo. Yo pregúntele a toda la gente que fue estapada y al banco que también fue estapado. ¿Corbalán entonces debería dejar el cargo? No, yo no sé. Yo no soy presidente de la República. Pero si existe valencia, sería lo más razonable. Yo soy presidente del Senado. Yo lo que ocurre acá, me voy a ser responsable de eso. Pero si existe mal manejo, aparentemente, como usted señala, entonces quién es responsable. Pero nosotros no lo hemos dicho ahora. El año pasado ya lo hemos dicho. Y el que propuso que el dinero del Estado esté en bancos como el momento iba a contestar fue el senador José Manuel Bóveda de mi partido. Y se aprobó. Acompañaron todas las bancadas. Recuerdo incluso que el senador de La Verna dijo, a pesar de que tengo muchos amigos, acompaño esta moción y acompañó a la del Partido Colorado. No, no, no. Yo no me voy a meter en la... Yo no puedo meterme en la decisión del presidente de la República. Como él tampoco va a venir encima acá, lo que ustedes deciden es tan malo. Nosotros tenemos que respetar la independencia de los jovenes. Él tiene sus decisiones y le voy a repetir. Nosotros le vamos a acompañar. Nosotros le vamos a acompañar porque nosotros tenemos una responsabilidad política con él. Tenemos que acompañarlo para que esto termine como debe terminar. Bien y con unas elecciones en abril de 2003.